Llamaron a la casa, pero yo estaba trabajando y entonces ellos no querían decirme que ella no había llegado, que la jefe no ha llegado, entonces al fin ellos fueron a trabajar a mí en Paulina, que Cristina no ha llegado atrás, y cómo así, si yo misma la acompañé y todo. Y ahí empezó Cristóbal. Sus sueños se truncaron porque fueron plagiadas, amordazadas, vejadas, juzgadas y desmembradas, a pesar de su cortedad, por crímenes que no habían cometido. Ni siquiera se habían empapado de la guerra, eran inocentes criaturas que la violencia se llevó. Yo quería ser una muñeca descuartizada, pero no sé cómo hacerla, para mostrarle a la sociedad. ¿Qué pasó? Soy muy gracioso de tener la oportunidad de relacionarme con una persona que ha sido víctima del conflicto armado, y que ha encontrado como una manera de lidiar con todo el dolor que nos ha causado como país el conflicto. A los jóvenes que están tejiendo, les doy un mensaje, que hagamos memoria, que ayudamos a construir un país mejor. ¡Gracias!